La House Rec Llega acá gloriosísimo Ulises Gloriosísimo Ulises De tu marcha refrene el ardor para oír nuestro canto Oír nuestro canto Quien la escucha contento Contento Se va conociendo mil cosas Mil cosas Dice el Ulises Yo soy mi propio enemigo Yo manejo lo que hago y celebro lo que consigo Yo soy un ególatra, un idiota con sentido Pero también un poeta que en ocasiones admiro Soy una mirada momentánea El futuro que sorprende a la era contemporánea El redoble de tambores por cosas interesantes Un discurso que genera motivación instantánea Impulso de un amigo para seguir adelante El que te dice estoy contigo y no tendremos contrincantes No busca algún motivo y está ahí en cada instante Es lo que llevo conmigo en esta alma tan arrogante Yo soy el mañana, una rutina cotidiana Que define el nuevo día en esta poesía hispana Soy la melodía que conmueva hasta el más duro Y el que borra su pasado para abrir paso al futuro El tonto que se pierde en el amor una y otra vez Y a pesar del dolor no se cansa de caer El que considera un coro como letra en desperdicio Y el que por lo suyo salta desde un precipicio Yo no soy muy fuerte pero tampoco soy débil Yo no pruebo suerte en una tierra que no es fértil Pienso en memorias bonitas para así crecer Si la juventud se nos marchita antes de florecer Soy el que sigue intentando y no se rinda ante un obstáculo El que cree en sus acciones y no en un oráculo El que ama lo mágico expresado en sentimientos El que se enamora rápido y olvida más que lento Un suicida en el tiempo viviente en el subconsciente Del oyente que me regala un minuto de su tiempo Yo soy diferente aunque no muy inteligente Soy decente como siempre cuando escuchan por qué vengo Y porque creo que lo que tengo es un don con el lapicero Y aunque a veces quiera no me abstengo a dejar lo que entrego Porque es que no puedo y a pesar que es decisión mía Me interesa un bledo lo que la gente de mí decía No sé si soy buena compañía o si es cierto Pero los que me acompañan no empañan lo que yo siento Tal vez es mi graña lo que me tiene despierto Y la gente que me daña van y vienen como el viento Pues yo soy como las olas de una playa en movimiento No te avisa cuando estallan o ocurre en cualquier momento Soy un pensamiento que adentro genera un cambio Si la letra expresa más de lo que te dicen los labios Tan violento que el conocimiento sale a diario En estos días tan lentos en el largo calendario Este es el pensamiento tan raro como psicosis Mi cerebro es un esclavo adentrado en hipnosis Ha sido un hallazgo para esta alma poco dócil Que logró aceptar el cambio Más bien metamorfosis Ha sido un hallazgo para esta alma poco dócil Que logró aceptar el cambio Más bien metamorfosis O más bien metamorfosis Noches de reflexión Ya, pasión en pequeñas dosis Ya, ya, vivo escribiendo en mi presente Dejando mi pasado como un fósil Es Ulises Más bien metamorfosis Más bien metamorfosis Gracias.